A orillas del río Chicago Admiran los chinchurreros en sus rumorosas playas Que trabajan con esmero el chinchorro y la atarraya Esto es un porro, para bailar, aire bonito, para gozar Pero que esto es un porro, para bailar, aire bonito, para gozar Tiene sus grandes tesoros, produce bastante caña Y el que come todos los oros, seguro que allí se amaña Lo digo porque camino, lo digo así porque es bueno Y el pueblo de Palomino, en donde nació Salcedo Esto es un porro, para bailar, aire bonito, para gozar Pero que esto es un porro, para bailar, aire bonito, para gozar ¡Báilalo! 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 Y esto es un porro, para bailar, aire bonito, para gozar Esto es un porro, para bailar, aire bonito, para gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Báilalo! 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 Gracias.